Un año más se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA con un claro objetivo, seguir aunando esfuerzos para evitar el mayor número de contagios. Desde el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, CECOVA, se demanda que la crisis no afecte a las actividades preventivas ni a la educación que se realiza en los institutos, pieza clave en la contención de la enfermedad y en el que las enfermeras escolares son las que mejor papel pueden realizar. Durante el año 2013 se diagnosticaron en la Comunidad 348 casos de infección por VIH, 85 menos que el año anterior. Pese a todo, la enfermedad se continúa cobrando 150 muertes de media cada año. Para atajar esta cifra, se apuesta por incidir en la información, especialmente entre los jóvenes, que pueden desconocer, por ejemplo, la utilidad de realizarse una prueba precoz si han incurrido en una práctica de riesgo. Se estima que un 30% de las personas con VIH desconoce su situación, por eso es tan importante un diagnóstico previo. En este centro se realiza, después de una decisión médica, se estima que puede reducir hasta en un 80% la posibilidad de desarrollar la enfermedad. Para facilitar a los usuarios que puedan realizarse la prueba precoz de VIH, el conseller ha anunciado que a partir de 2015, ésta estará disponible en algunos centros de atención primaria. Vamos a iniciar este año una experiencia piloto a nivel nacional, y es acercar el diagnóstico precoz de la enfermedad a través de los centros de atención primaria al ciudadano, de tal forma que ese 30% pueda ser diagnosticado de una forma más precoz y, por tanto, proceder a lo que es el mejor control de la enfermedad con el tratamiento adecuado y, además, a que el contagio de la misma disminuya todavía más. Los centros en los que se iniciará la experiencia serán Valencia, Fuensanta, Alicante, Hospital General y Castellón, Fernando el Católico.